Ok, sí, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy para Yankees, hoy estamos aquí en la Plaza de Garibaldi, aquí en la Ciudad de México. Pues hoy esto se ha viralizado, porque dicen que Juan Gabriel sí murió, que si Juan Gabriel no murió, qué pasó, que si va a resucitar. No sabemos qué es, le hemos preguntado a la gente, preguntando si ha visto Juan Gabriel, porque muchos decían, Juan Gabriel ya murió, Juan Gabriel ya murió, pero no sabemos si alguien nos podría apoyar, si alguien nos podría contar qué ha pasado con Juan Gabriel, es lo que queremos saber. Hola, quiero decirte que Juan Gabriel no ha muerto, Juan Gabriel no ha murido, el día que ustedes no dejen de recordar en sus corazones, el día que dejen de cantar mis canciones, ese es el momento en que yo me voy a ir. Hoy por hoy estamos aquí, para ustedes, para nosotros. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¿Qué te pareces tan por mí? ¿Qué no puedes engañarme? Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar, y sé muy bien por quién lo sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas, mira. Con tu re que te apaguró su amor. ¿Quién te vas a ir con él? Está bien, mira, yo no me doy cuenta. Te deseo que seas feliz, fíjate. Pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez, no respondo. Tú crees, tú crees que yo no me doy cuenta. Lo que pasa es que ya no quise más problemas, con tu re que te apaguró su amor. Y ese tonto que te quiere, y que se enamoró, ¡ay, de ti! Sé bien que los dos entienden, y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que no me daba cuenta? ¿Cuál ya ves que mira aquí en Garibaldi? ¡Eso no es así! ¡Que los demás el quince! Dicen que el quince resucitó. Los señores son los muertos. Y a pesar de su dolor, me dieron una oportunidad mirada. ¿De qué recapacitarás? ¡Que el quince no estaba muerto! Lo que pasa es que me fui 12.000 de la rama. Y ese tonto que te guía, y que se enamoró, ¡ay, de ti! Sobrevisto no hay engaño y sé muy bien que ya te vas Pues dile a esto que hoy te ama, mira Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más ¿Qué te pareces tanto a mí? ¿Será? Que lo que dice ni podrás ni tú ni toda tu familia, tu ascendencia y tu desaprencia ¿Qué pasa a mí? Mira, el menor de mí ¡Gracias por ver el video!